por fin una reacción de fútbol y esta vez a nuestro equipo el equipo del canal que empezamos primero con el atlético nacional de la ciudad de medellín colombia nacional de colombia y nos toca hoy con envigado en la casa de primera fecha no tenemos todos los jugadores que estaban inscritos pero un problema administrativo de las nuevas contrataciones que hicieron no se pueden pero siempre tiene más nómina que indicado en bigado y este partido así que cuando la reacción de cuando podamos volver al estadio que va a ser como la primera vez bueno el partido de la fecha no empezó el viernes fue el primer partido de campeonato nacional y de envigado que empiece ganando bolideportivo sur hay aquí atrás y hay gol ahí abajo entró a lugar o qué bueno el juego allá uff pero para dos si entró o sea el arquero se metió con este palombo se tiró hacia atrás y con el palombo ya entró bueno a la primera a ver a ver a ver a ver si están por lo menos si adelantado clarísimo de una a la de una uuuu ¡vamos! ¡vamos señor! ahí no ya está bien está bien buque 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 a este morador a este morador a este morador ¿qué? ¿qué? pero como fuera al lugar no estaba aquí ni mal no aquí ni mal no aquí ni mal pero por qué si todo está clarito yo no vi fuera al lugar tampoco ni mal ni nada yo no vi fuera al lugar tampoco ni mal ni nada sí 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 ay sí falta fuera al lugar y no parecía sino que este man se quedó y este man se quedó y este man se quedó siempre fuera al lugar ahora sí ahí está ahí está le quedó para la azunda bien si la aproximación intentó bañarlo joaja intentó bañar pero y entró no oye hoy le pegó esos monstruos y si se maquizó ahí bien Bien pasma ya que te engañó a todo el mundo es brutal ¡Val! Yo sé que yo voy a llorar, ¿qué? Pero el si la quiso picabes y se la cambió al alquero ahora sí Va al primero Mira, ¿y qué? ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Celébrelo! Celébrelo con el balón de la barriga Ahora sí El segundo hito valió Sí Vamos, pasó ¡Ay! Ya sacó el alquero Sí, yo creo que para este palo mejor Buen pase Buen pase Acábelo bien, pues mío, acábelo bien ¡Ay! ¡No puede ser, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Papayita allí no la partió Sí, 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 hay que aprovechar la llegada Por lo menos se ha visto alguna mejoría de acuerdo a lo del semestre pasado Con tiempo para jugar también Sí, el cuento es que es envigado No hay que... Que se confían en el camiseta No hay que tragar así de notero Segundo tiempo Con todos, amigos Vamos, vamos Cada vez que haya mejoría A ver si por fin logramos otra vez el 2016 ya fuera Muy libertadores Sí ¡Uff! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Vamos! Los estaba como tocando Los estaba como tocando, ¿no? Ahí Pito Penal, ¿no? No, no Pito Penal No, no Pito Penal No, no Pito Penal Ah, viste, viste, viste Me distraíste No, Jessica ¡Ah! ¡Con tu cerdo! Me trae un gol porque está habiendo un cerdo Bueno, más que fue un gol Bueno, fue un gol en contra Igual tampoco lo íbamos a cantar Pero, pero igual No Van dos veces que nos pasa Bueno, está habiendo un celular Por estar habiendo un celular Un cerdo en este caso Ahí, ahí, reaccionen ahí No, no Si va a ser real ¿Quién no lo haga? ¡Ay! ¡Nos han hecho el gol! Sí Ese estaba en el Medellín No, ese nunca lo hicimos Mira como una bola mía ahí ¡Ah, sí! ¡Qué bola! Sí, con bola Uy, bien, bien ¡Está buena! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué obvio! ¡Qué bolada! ¡Uy, no! ¡Contra el gol! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! ¡No me jodas, hombre! ¿Ah? Viste, lo habías dicho tú No podemos empezar con el fío No hay que ver El 2-0 es el marcador más tradicionero que puede haber Definitivamente Ahora, confiado Sin jarlas Sin jarlas Sin jarlas No Lo había dicho en primer tiempo Tremendo contracorpe, güey Sí, bárbaro No Y le sacó a la izquierda acá No, si no sacó, papá Y mira que va con miedo ¡Canté! 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 Este man se pegó un pique ¡Hay 3! ¡Mira! ¡No! Porque va trotandito Soy el roja de una Pero nada que discutir ahí ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Uy, hermano! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué tristeza de equipo! Te dice que tiene que ir apretando ¡Horrible partido! ¿Qué, 2-0? Después sigue ganando 2-0 ¡No! ¡Horrible! ¡Praspeña! ¿Qué espera ahí? ¡Empatamos! ¡Volvimos a perder! ¡El primer partido de la liga! ¡Volvimos a perder! ¡Eso es como perder! ¡Es igual que las Libertadores así terminan jugando! horrible, se empezó bien el primer tiempo muy bien, buena movilidad pero solamente de Harlan, uno se engañó y creyó que había bastante movilidad de todos los compañeros, pero solamente Harlan se lesionó y ahí cambió todo el partido, ese es un tiempo fue el santuoso para el Atlético Nacional, nos hicieron dos goles y casi que nos hacen, e incluso más, un penalcito por ahí que el Nacional pudiera haber cobrado, pero tampoco que sea gran cosa, el empate terminó justo porque fue un tiempo y un tiempo, pero creo que había que ganar, si teníamos con que ganar este partido, solo nos complicamos y le dimos vida a Envigado que ya nos ha hecho daño en diferentes ocasiones, hasta nos ha eliminado de torneos en última fecha, si, pero eso significa que no se pueda ganar en Envigado, si claro, suscríbase al canal, si le gusta el Tico Nacional y si no también, jejeje.